muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo vir y estamos nuevamente en otro vídeo guía de el nuevo evento que va a venir que se llama entrenamiento reminiscente y como siempre ya sabemos que nos van a dar a 420 protegemas aproximadamente puede ser que más un poquito más no lo sabemos va a ser un evento de desafío multijugador por lo que insisto a invitarles a que reten a sus amigos a hacer bastante tiempo a mis suscriptores y a mis seguidores del canal ya saben que vamos siempre tratamos de jugar algunos juegos en línea y los sábados y en este caso va a salir este desafío multijugador con lo cual por ahí vamos a estar haciendo voy a tratar de estar haciendo algún eventito el día de mañana sobre esto y pues bueno vamos a apostar algunas cositas a lo mejor por ahí apostamos algunas bendiciones algunos suscripciones no lo sabemos todavía va a ser por ahí sorpresita así que los insisto a que lleguen mañana a los dos de 30 antes de la mañana como el de la noche vamos a ver si sorteamos por ahí algo vale fuera de esos chicos también vamos a hablar un poquito sobre el evento que me estoy yendo por las largas y vamos a la parte del evento vale venga y chicos como siempre tenemos el nuevo evento que se llama entrenamiento de reminiscente y vamos a aprender cómo jugar los requisitos normales del juego vale en este caso va a ser que el evento va a durar a partir del día 4 de agosto hasta el día 15 de agosto va a durar aproximadamente dos semanas pero como siempre ya saben que un día tras otro se van a ir liberando ciertas partes del evento los requisitos para jugarlo como mínimo debemos de ser nivel 32 y haber completado la primera misión o haber completado la misión de una travesía estival vale la primera parte cómo se juega a este juego vale vamos a poner aquí el resumen del juego pues básicamente vamos a ir a una ubicación de las islas manzanas donde vamos a activar básicamente todos los jueguitos que hay hay en total seis juegos con los cuales vamos a poder jugar los diferente manera va a haber dos distintos por cada tipo 2 para barquitos 2 para los para descender y 2 para cómo se llama barquito más más pelear en el aire o algo así más perdón pelear en una balsa si no me recuerdo vale obviamente cada uno de estos nos van a dar puntos por hacer ciertas cosas y estos puntos se van a sumar para obtener una puntuación máxima donde también se va a poder jugar en equipo si no me recuerdo y pues obviamente van a poder competir entre quien tiene mejor puntuación de los dos o van a poderse ayudar para completar la puntuación el juego se va a poder jugar solo con su equipo de cuatro personas creo no dice que se pueda jugar de cuatro por dos personajes en línea puede ser que sean nada más dos pero tampoco dice que no se pueda vale no dice ninguno que si se pueda ni que no se pueda vale aquí tenemos las recompensas que nos van a ir dando más o menos según la puntuación que tengamos obviamente si tenemos la mayor puntuación por nos va a dar todo lo que todas las recompensas que están aquí tenemos el primer evento que se llama descenso que básicamente es vamos a empezar de la parte superior de un lugar x y z vale donde vamos a ir saltando en estas plataformas que tienen formas de ay dios se me olvida el nombre de moluscos o de medusas vale donde vamos a ir saltando y vamos a ir enfrentando los aciertos enemigos mientras vamos bajando cuando nosotros pasemos por este circulito nos van a dar mejoras con lo cual vamos a llegar más rápido vamos a tener mejor puntuación para completar pues el evento posterior a ese vamos a tener el evento asalto vale que asalto básicamente es como una especie de carrera de barquitos como pueden ver aquí en la imagen aparecen dos barquitos nos va a dar a un tiempo de establecido en el cual tenemos que pasar toda esa travesía si nosotros pasamos por estos circulitos de aquí nos va a activar una corriente de aire con la cual vamos a poder subir y vamos a poder enfrentarnos a dichos enemigos que esto es relevante vale a enemigos que tenemos que derrotarlos y volver me imagino que el barquito para continuar con nuestra travesía posteriormente a eso nos van a dar el tercer evento que se llama escolta naval como ya les dije va a haber 222 niveles por cada evento vale en el cual pues básicamente vamos a estar sobre una baldosa vale la cual va a tener cuatro bloques ya como una especie de de balsa flotante que está dividida unida por cuatro cosas vale cuatro cosas las cuales para cada cierto este vamos a tener este mecanismo de propulsor que tenemos que protegerlo además de las baldosas las cuales van a poder destruir los enemigos y obviamente si las destruye nos quedemos al agua pues vamos a perder el desafío con lo cual pues bueno hay que tener mucho cuidado en esa parte va a llegar cierto momento en que nos van a salir ciertas cositas como estos objetos que están viendo aquí en pantalla las cuales pues obviamente nos van a permitir tener creo que un bus si no me recuerdo de daño no recuerdo exactamente y el otro es para reparar la balsa el pedacito que hayamos perdido vale si es que lo hemos perdido o hemos recibido daño además se nos van a presentar unas pantallas aquí que se llaman las barreras de infortunio las cuales tenemos no se no se especifica si se tienen que destruir con pegándole nada más o por hacer algún evento como por ejemplo matar algunos motos y posteriormente a esos chicos vamos a tener los consejos súper importantes de este consejo que aparece aquí recoger las moneditas las moneditas que vayan apareciendo me imagino que las doradas serán las mejores para dar más puntuación para que usted llegue a esos 500 puntos y obtenga pues básicamente la bonificación de mayor puntuación esto se aplica en todos los eventos vale en varios varios fotos que les enseñe si usted regresa un poquito antes del vídeo ahí aparecen las fotos de cada evento donde salen estas moneditas también si usted lo está haciendo esto en multijugador y alguno de sus si alguno de sus compañeros se pierde o se aleja apretando la tecla p va a poder regresar como una especie de teleport a donde está la persona me imagino que es dueña de la partida o en este caso del mundo donde usted está haciendo esta actividad posterior a eso tenemos las recompensas que no son ni menos ni más importantes y aquí están pues son productos de más ingenio del héroe materiales y mora como siempre recomiendo conseguir el ingenio y las proto gemas sobre todo productos de más luego para subir personajes de nivel los materiales y si logramos conseguir la mora pero en ese en ese orden primero la mora y después todos los demás vale bueno eso ha sido todo el evento nada más me resta dejarles o agregarles un pequeño videíto donde van a ver ustedes o les voy a explicar más o menos una idea de cómo es el evento vale voy para allá continuo grabando bien chicos aquí tenemos el vídeo como pueden ver lo están mostrando en la 3 la 2.8 aquí están los eventos van a ser como van a dar como tres cofres eso no lo parecía ya aquí está en la balsa que les mencionaba ahí está el tiempo que de distancia para que la balda baldosa llegue hasta donde tiene que llegar si no llega ahí aparecen son 264 metros con lo cual va a ser algo tardado el evento ahí van a destruirse mira ahí se va a ver cómo se van a destruir las las barreras ahí también eso tampoco lo habíamos visto en el tutorial pero si se ve en el gameplay algo importante ver los gameplay está bastante importante para que lo hagamos obviamente es un evento multijugador por lo cual vamos a poder servirnos la ayuda de la gente me parece interesante porque es un nuevo evento que permite que la gente disfrute que no solamente jueguen todo el tiempo solo sino realmente pueden en cooperativo por lo cual está bastante bien esa parte además de que creo que se puede competir por conseguir monedas y cosas así vale sin que se pierda la baldosa recuerden que si usted se cae o se pierde puede apretar la tecla p y regresar a donde está el cómo se llama a dónde está el personaje principal la persona que desde la partida vale también nos van a mostrar un poquito más adelante después de haber destruir mostrarnos estaba lo de la baldosa nos van a mostrar parte de los otros eventos ahí están las monedas súper importante también ahí se completa el evento aquí nos van a mostrar obviamente las recompensas ahorita nos ha mostrado otra parte del evento que éste es la primera parte que va a salir que es la descendente que van a salir se volvió también mencionar que cada uno de los seis eventos va a salir uno cada día por lo cual es importante aquí está la carrera de los botes por si no lo han visto ahí están las moneditas los vientos para subir para matar objetivos que obviamente lo tienen que matar también les va a aparecer traten de recoger las moneditas son las más puntuación este es el otro evento que es en descenso que obviamente vamos a empezar desde el cielo y vamos a ir bajando hasta llegar al suelo vale ahí nos aparecen los hili chur hay que tirar los hili chur recomiendo hacer cargados para tirarlos rápido exactamente y no los pueden matar golpeando y eso sería prácticamente todo el evento chicos no hay más o sea realmente si está divertido porque lo vamos a poder jugar en motivador o entre dos personas así que recomiendo chat por ahí se me están oyendo yo sé que me están oyendo porque estamos en vivo grabando esto aquel que quiera venirse acá conmigo a hacerlo el evento con mucho gusto viendo recibido vale podemos hacer alguna competencia por ahí vamos a hacer una tablita y vamos a compitiendo también sería interesante y pues y dejamos una tablita para ponerle aquí en él en el streaming bien chicos eso ha sido todo de mi parte de este vídeo espero les haya servido de mucha ayuda esta pequeña guía yo soy bien me despido no sé antes decirles salve de su princesa echen muchas ganas su estudio y pues bueno que les vaya bien en este desafío insular multijugador y que lo disfruten muchísimo gracias a mi joyo por ponernos una primera idea de multijugador que parece interesante así que nos vamos a dar la próxima salón a su princesa no olviden visitarme en mi página de youtube suscribirse comentar o en la página de twitch de 10 de la noche a 2 de la mañana nos vemos bye ¡Gracias! ¡Gracias!